Un crudo relato sobre el presunto homicida de Luciana Gómez brindó la madre de la joven tras comentarios de algunos protagonistas de la noche del hecho en la que cuenta que el joven Canco gatillaba con una tumbera a varias de las personas que estuvieron presentes de las cuales Luciana no fue la excepción, donde posteriormente fue herida gravemente con el disparo del arma. Espero que se haga justicia con lo que se ha hecho con mi hija y a pesar que tenemos que pasar un mal rato esa noche, pasar por mi hijo que es menor de edad, que también ha tenido que estar ahí, presenciar ese momento los amigos que también han servido como testigos, que les ha dolido mucho la pérdida de ella que realmente han salido desconsolados de ahí por volver a repetir ese momento ¿Duro realmente? Sí, muy duro con lo que ha pasado con mi hija y yo sé que a mi hija no me la van a devolver más pero quiero que se haga justicia y yo lo único que pido es que pague lo que tiene que pagar él estando donde tiene que estar. Los amigos, tanto como los amigos, mi hijo que estaba agachando, no sé, le ha caído muy mal que incluso me han contado los amigos que él ha querido matarse porque la extraña mucho y ellos dicen que no quieren que salga porque ellos se van a vengar de lo que le ha hecho a ella ellos me cuentan que la extrañan mucho y yo destrozada porque todos los días me hace falta se la extraña mucho, se la extraña mucho la presencia de ella a que tomamos mate a la mañana, a la tarde la esperamos pero con esa angustia que no va a volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!